La cosa es que le aplica el dicho de Batman, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano. Sí, ya voy por ti. Muy bien, ya vamos a empezar con el boceto. ¿Qué sientes bien? Un poco no nervioso, me siento emocionado. Los años 30 fueron difíciles. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830. Porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano. El sexto hijo de siete que tuvieron sus padres, José Faustino Díaz y Petrona Mori. Un niño que creció con los restos de una guerra religiosa. Un padre enlistado en el ejército insurgente de Vicente Guerrero y viendo como el bribón de Santa Ana y el congreso prácticamente regalaban gran parte del país a los gringos. El segundo hijo de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Al igual que su héroe, nació en la capital de Oaxaca y por lo que sabemos fue un niño bastante devoto a su familia y al trabajo. Y es cierto que Porfirio fue general mientras Benito Juárez estaba de presidente? Sí. Era listo y veía siempre cómo mejorar la situación en la que se encontraba. Tan así que a sus cinco años aprendió a leer gracias a una escuela que administraba la parroquia donde vivía. Para este momento recordemos que el 90% de las personas en México no sabían ni leer ni escribir. Todo esto es importante. Un padre trabajador, una madre devota a la familia, los conservadores contra los liberales, la crianza religiosa y la insurgencia militar de su padre. Cada uno de estos rasgos se reflejaron en el que más tarde sería el presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Ahora vamos a pasar este papel. Logra terminar la carrera de derecho y en 1854 junto a su mentor Marcos Pérez, que se enviaba cartas hasta Nueva Orleans con Benito Juárez, redactan el plan de Ayutla que más tarde se convertiría, gracias a algunos amigos, en la revolución de Ayutla para sacar a Santa Ana del poder. Mientras México libraba su propia batalla, españoles, ingleses y franceses veían cómo iban a cobrarles el dinerito que México les debía, ya que por órdenes de Juárez habían quedado suspendidos esos pagos. ¿Te has fijado que todos los que tienen este bigote parecen revolucionarios? O dictadores. Los franceses por segunda vez invaden México. En esta ocasión enviaron a un noble pero no muy listo político austriaco a liderar a los ejércitos invasores. Tras algunas derrotas francesas, el pobre Maximiliano de Habsburgo no tuvo de otra que entregar los terrenos que había podido avanzar con la invasión. Díaz, Escobedo y Zaragoza son generales de este tiempo que no deben de ser olvidados, ya que muchas veces las piedras y los huaraches le ganaron a los rifles y las botas. En 1867, ya cuando juntos habían expulsado y fusilado a los invasores, Juárez ha amparado por el artículo 128 de la hoy anacrónica Constitución de 1857, proclamaba a Juárez como presidente por tiempo indefinido. El ahora 37 años 37 victorias, Porfirio Díaz, decide hacerle frente en las elecciones. El resultado, Benito Juárez 2.344 votos, Porfirio Díaz 785. En ese entonces eran casi 9 millones de mexicanos. Díaz, después de esta derrota, se siente mal y regresa a Oaxaca. No obstante, en 1871 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada, convotó el plan de la Noria, que buscaba quitar a Juárez del poder. Y es así como en agosto se realizan elecciones, Juárez, Díaz y Lerdo de Tejada son presentados como candidatos. Otra vez Juárez sale victorioso, Díaz no acepta el resultado y con apoyo de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, se lanzan a buscar la presidencia. Entre el vaivén de la Revolución de la Noria, Díaz levanta nuevamente el estandarte de la no reelección y de pronto, cuando nadie lo esperaba, Juárez falleció. Yo creo que aquí Díaz pensó que la tendría fácil, pero qué chingados, yo me imagino que todavía ni había levantado un pulque cuando le dijeron que Lerdo de Tejada ya era presidente interino. Lerdo de Tejada al parecer le hizo justicia a su apellido y no al país, un gobierno soso, lento y algunos dicen que hasta conservador. Otro plan más empieza a extenderse en el país, el plan de Tuxtepec. Mariano Escobedo derrotó a Díaz y lloró por su tercera derrota. Esta vez, y como varios soldados lo vieron llorar, le pusieron el mote del llorón. Se fue a Cuba por armas mientras le encargó a Manuel Díaz seguir avanzando. Cuando los lerdistas se dieron cuenta, Díaz había entrado ya en la capital con casi todo el norte ganado. Lerdo de Tejada, como no podía ser otra cosa, ya estaba en muy, muy lejano. Díaz se proclama presidente provisional de la República Mexicana. No pasaron ni dos horas días, cuando José María Iglesias, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, alega que, por supuesto, es él y no Díaz el nuevo presidente. Tras algunos arreglos que mediaría Justo Benítez, Iglesias y Díaz llegaron a un acuerdo. Díaz sería el virtual presidente, mientras que al otro le dieron un huesito más pequeño. Así, y sin democracia, pero mucha sangre, sudor y lágrimas, el 5 de mayo de 1877, Porfirio Díaz protestó ante el Congreso de la Unión ser el nuevo presidente de México. Haz de cuenta que llega un austriaco en barco a México. Normal. En primera clase, todo pagado y auspiciado por el gobierno federal Porfirio Díaz. Este sujeto se dedica a la minería y trae a toda su familia. Literalmente, a toda su familia. El actual Prezi le dice, wey, aquí tienes todas estas tierras. Hay sembradíos, cultivos, ganado y también hay plata. Mucha plata. Ten el telégrafo de otro compa que se dedica a la maquinaria. No más que solo habla inglés, eh. Para que le saques todo lo que hay debajo ahí a esas tierras. Dile que me conoces y de volada te vas a entender con él. Ah, y ahí tienes 200 familias que viven en el Elegido. No tienen papeles que digan que esas tierras son suyas. Ten. Este papel dice que son tuyas. No más dales algo que comer y ellos por la patria van a trabajar y te van a obedecer. Ahora te harás llamar el Hacendado. Actualmente, ahí los tienes en los curules del gobierno. Tu amigo que con orgullo entrete a tu mano. No hay un Díaz bueno o malo. Fue un luchador social sin duda y como todo en la vida era un simple hombre. Uno que se convirtió en dictador, desamparó la clase baja, enriqueció a la alta y trajo por primera vez a la clase media en México. Al final, y curiosamente, se exilió en Francia, viajó por el mundo con su familia y de alguna manera pasó a la historia como el gran enemigo de México. Actualmente, sus restos están en París y quedan dos o a lo mucho tres monumentos en su honor. Gracias. 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 Gracias.